hola soy lorena y hoy estoy aquí para presentarles esta compañía se llama ms corea tocó y es una compañía que se encarga de producir sistemas y soluciones para mejorar la educación y mejorar el aprendizaje esto no es sólo para los niños y para gente que está que tenga por ejemplo dificultades de aprendizaje sino también para gente que pueda tener un deterioro cognitivo o gente como por ejemplo que asista a reuniones en empresas y necesite explicar las cosas de forma más interactiva además a día de hoy con el problema de kobe ya que muchas de las clases son online y es muy difícil hacerlas interactivas este tipo de soluciones son cada vez más necesarias tenemos aquí uno de los primeros productos que es el touch wing este producto no es el monitor en sí sino es un producto que se añade a cualquier tipo de monitor y convierte cualquier tipo de televisión normal en un monitor interactivo es decir esto es una televisión normal pero debido a que tenemos aquí el touch wing que nosotros activamos poniéndolo delante del televisor podemos convertir todo esto en una pantalla interactiva es decir por ejemplo aquí tenemos un monitor como si fuese de un ordenador vamos a decir que queremos hacer una pantalla como si fuese una pizarra para clase estamos enseñando entonces convertimos la pantalla en una pizarra y podríamos dedicarnos a escribir todo lo que queramos es decir aquí cambiamos el color con el que estamos escribiendo y podemos escribir por ejemplo hola decimos si estamos enseñando a alguien hablar español decimos que queremos por ejemplo borrarlo podemos pulsar aquí en la opción borrador y borraríamos simplemente todo aquello que hemos creado podemos incluir formas tocando aquí y luego por ejemplo hace un cuadrado un círculo una raya y como hemos dicho volver a borrarlo podemos subrayar si estamos enseñando algo digamos que vamos a enseñar a alguien las terminaciones en español para los verbos tenemos ar er ir y esta persona es una persona que tiene algún tipo de disfunción con el aprendizaje y le cuesta por ejemplo aprender las palabras que terminan ir podemos subrayar esto para que ellos sepan que es importante es decir a través de esto podemos crear cualquier tipo de contenido necesario o importante no sólo en sitios como por ejemplo academias de estudiantes clases sino también por ejemplo en sitios para recuperación de la memoria en centros de día para mayores y también incluso en salas para reuniones de gente que trabaje en grandes empresas de esta manera podemos crear un montón de cosas luego podemos volver por ejemplo al sistema normal y podemos hacer todo lo que necesitamos podemos hacerlo también desde aquí y podemos hacer todo el tipo de movimientos que necesitemos como hemos dicho esto a través del COVID es algo que se ha expandido mucho debido a que cada vez necesitamos cosas que sean más interactivas para aprender pero también más interactivas ya que no es siempre posible estar físicamente enfrente de alguien para poder aprender esta compañía como hemos dicho ms corea lo que crea es soluciones para todo este tipo de cosas y es una empresa que produce y grande y vende más de mil productos al año de este tipo de tecnología también tiene otro tipo de cosas como por ejemplo la mesa interactiva que tenemos aquí está en vez de con él el bolígrafo lo haríamos a nivel manual y tiene un montón de juegos que pueden ayudar a los niños a interactuar y aprender por ejemplo tenemos aquí un juego de piano viniendo aquí podríamos elegir cualquier de los otros juegos que tenemos por ejemplo este juego con las ranitas vamos a jugar una persona y directamente lo único que tendríamos que hacer es ir haciendo aquello que necesitamos vamos moviendo vamos tocando y todo va interactuando con nosotros otro tipo de juego por ejemplo este de aquí podemos mover hacia dónde va el avión todo lo que va a proporcionar que los niños cada vez a través de tocar ver sentir vayan a aprender cada día más como hemos dicho esto son tecnologías que están muy desarrolladas a día de hoy porque cada vez es más importante para los niños y para las personas que tienen problemas de cognición o problemas de aprendizaje de poder experimentar poder mejorar y por eso todas estas soluciones cada vez son mucho más necesarias como hemos dicho esta compañía exporta a siete países incluidos países como por ejemplo japón o estados unidos que son países muy punteros a la hora de adaptarse a nuevas tecnologías porque porque son soluciones fáciles cómodas y que permiten muchísimos como mejoras de a través lo que tenemos ya que si por ejemplo tenemos una reunión como estábamos explicando antes y podemos convertir cualquier tipo de pantalla que tenemos en un sitio donde podemos explicar por ejemplo nuestro producto digamos que vamos a vender un producto que crea pantallas pues podemos explicar aquí las dimensiones explicar exactamente qué es lo que necesitaríamos y explicar todo a través de cosas visuales que son muy importantes no sólo para el aprendizaje sino también para el entendimiento cuando estamos explicando cualquier cosa por eso a día de hoy muchas de las empresas que utilizan este tipo de soluciones están muy contentas con el producto y continúan cada vez pidiendo más productos entonces ms corea está creando todo este tipo de soluciones de aprendizaje y de interacción para que lo podamos utilizar en cualquier tipo de pantalla como es el touch wing que hemos enseñado otros tipos de soluciones de aprendizaje como la mesita que tenemos aquí que lo que hace es enseñar jugando entonces espero que les haya gustado y que si tienen tiempo vayan a ver ms corea ya que tiene productos muy interesantes para el aprendizaje y las funciones a ayudar con funciones léxicas incluso con problemas que tengan con personas que tengan problemas de comisión espero que tengan un buen día y gracias por vernos gracias